We built AR glasses. Meta ha presentado sus primeras gafas de realidad aumentada. La compañía de Mark Zuckerberg ha sorprendido con un prototipo que deja atrás los cascos pesados y con cables para sustituirlos por unas gafas ligeras e inalámbricas mucho más similares a las lentes que llevamos habitualmente para ver bien. En este caso, para ver hologramas. Las llamadas Orion, que no tienen fecha de lanzamiento, permiten ver el mundo real, pero a su vez superponer información digital que lo complemente, similar a lo que hacen las Apple Vision Pro, pero en un formato mucho más discreto y ligero. Además, estas gafas de Meta dejan a la vista los ojos del usuario que las lleva, aunque esté visualizando un contenido digital, y se controlan mediante gestos, con las manos, gracias a una pulsera que habrá que colocarse previamente y así evitar usar mandos. Meta asegura que se trata de las lentes de realidad aumentada más avanzadas del mundo, y aunque de momento es un prototipo, sin duda estas lentes nos muestran un futuro mucho más prometedor que los cascos de realidad virtual actuales.